Pues parece que Donald Trump no anda muy actualizado con lo que pasa en México, porque antes de que lanzara su tuit vociferando contra el gobierno de AMLO por no hacer algo para contener la migración ilegal, la titular de la SEGOP, Olga Sánchez Cordero, anunció que las autoridades implementarán en el ISM un plan de contención de los migrantes sudamericanos. Así, mientras que en Estados Unidos dicen que la cuarta transformación no hace nada para contener el flujo de bad hombres. De este lado de Río Bravo ya comienzan a calificar a AMLO como tapete de Trump, debido a que supuestamente el anuncio de Sánchez Cordero implica militarizar la frontera sur del país. Luego de haberse reunido con la secretaria de Seguridad Interior de los gringos, Christian Nielsen, la titular de la SEGOP indicó que el dichoso plan de contención implicará el despliegue de policías federales a lo largo del Istmo de Tehuantepec, la cual es la zona más angosta del país con 200 kilómetros. La medida anunciada por Sánchez Cordero se da por el pitazo que llegó de Washington, sobre la inminente llegada de una nueva caravana migrante proveniente de Honduras, la cual se prevé estará conformada por cerca de 20.000 personas. La funcionaria cabecita de Algodón aseguró que el operativo de contención no implica la militarización de la frontera sur, como varios detractores de la Cuarta Transformación acusan, pero sí dejar de permitir paso libre de los migrantes. Otra de las medidas que se prevé implementar es la suspensión de la emisión masiva de visas humanitarias. Ahora lo que se otorgará son permisos provisionales de trabajo y de trabajo, en toda la zona sureste del país. Por último, Sánchez Cordero señaló que el gobierno de Donald Trump no entregará recursos a México para la implementación de este plan, con lo que sí echará la mano es con tecnología e información sobre grupos criminales que podrían ingresar al país aprovechando que habrá portazo. ¡Suscríbete al canal!